¿Sabéis dónde estamos? Estamos en una de las oficinas de Bankia porque son una banca dog friendly. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ahora puedes venir con tu mejor amigo, en mi caso, Nika, a hacer todas aquellas gestiones que tenéis que hacer en el banco y acompañada de vuestros perros. ¡Suscríbete al canal!